El 15 de noviembre pasado, en el más absoluto secreto, el reconocido chef argentino Germán Martitegui alcanzó su mayor sueño. El ex jurado del reality Masterchef, el más malo del trío que conformaba con el italiano Donato de Santis y el francés Christophe Crivosis, se convirtió en padre por primera vez. A los 52 años, el famoso cocinero concretó su anhelo más íntimo y, en ocasión del primer cumplemes de su bebé, compartió su felicidad en las redes sociales. «¡Feliz primer mes, Lorenzo!», escribió Germán, en la tierna postal en blanco y negro que publicó en su cuenta personal de Instagram. Martitegui recurrió al método de subrogación de vientre en los Estados Unidos, al igual que otros famosos como Flavio Mendoza, Marley, Luciana Salazar o Florencia de la B., según detalló Primicia Sia. Inmediatamente, la foto recibió miles de «me gusta» y cientos de comentarios de sus amigos célebres «¡Ay, Lorenzo, qué felicidad!», le escribió la actriz Claudia Fontán. «¡Qué lindo! ¡Feliz mes para Lorenzo, y para vos!», comentó Humberto Tortonese. «¡Hermoso!», publicó Mariano Pelufo, excompañero en el reality de cocina. También muchos colegas del mundo gastronómico dejaron sus felicitaciones. Germán, celebró el destacado Francis Malman. ¡Qué lindo momento! «¡Disfruta mucho!», le dijo Juliana López May. ¡Felicidades!